Música Para la estafa de un rato, botellitas de sato amor Que se ven en el mismo frente que la noche va a bailar con tu permiso No olvidaré aquellos tiempos, esos que les tuve encamado La muerte me visitaba y ya dejaba en el brazo Que en mi sueño y en los hogares yo te siempre me va cuidando Y una 4-5 al cinto la que me va respaldando Y su padre agudo también lo va respaldando, mi viejo A su arrojito Y a mí la pobre religiosa, mi viejo Que me pongo a la baja la boca Y a mí la pobre religiosa, mi viejo